que me avisaste, hija, que te lo traías para acá, ¿eh? Fabio, ¿qué fue lo que le dijiste al padre Chava como para que reaccionara de esa manera, ¿eh? Perdón, perdón, Renata, pero la verdad, esto nada, nada justifica esta agresión. Ay, Isabel tiene toda la razón. Además, yo nada más fui a buscarlo para decirle que no se preocupara por la denuncia que yo hice, que yo mismo me iba a encargar de aclarar que él no era sospechoso. Pero ve, ¿cómo me paga? Fabio, ¿de verdad tú crees que el padre Chava fue el que te mandó golpear, por favor? Ay, por favor, si ustedes lo vieron con sus propios ojos. Isabel, yo sé que usted lo aprecia muchísimo, pero, y además nadie me ha creído, pero a mí nadie me quita de la cabeza que el padre Chava no es quien dice ser. Es todo menos sacerdote, y la prueba más importante de eso no es el hecho de que me haya pegado, sino por quién lo hizo. Eso lo hizo por ti. Ese cura o lo que sea, Renata, está enamorado de ti. No puedes asegurar que el padre Chava esté enamorado de mí, y mucho menos que él sea el que te haya mandado golpear a Fabio. Eso es ridículo. Por favor, Renata, si todo lo acusa. Bueno, si tú estás tan seguro de eso, ¿por qué no mejor entonces esperamos a que las autoridades nos den una respuesta? Exacto. Bueno, ya, tranquilo. ¿Saben qué? Yo... Ay, Fabio, por Dios. Cualquier cosa que necesiten, me avisen, yo los dejo y... que te mejores, Fabio. No lo puedo, chula. No seas, Isa. A ver, Fabio.